¡Suscríbete al canal! Tomo una cerveza para no olvidarla Mientras voy tomando más y más me acuerdo Maldita bebida, maldita cerveza ¿Dónde voy te encuentro? ¿Por qué no me dejas? Maldita cerveza, bendita bebida ¿A dónde voy te encuentro? ¿Por qué no me dejas? No sé qué me pasa, no sé qué sucede Cada vez que tomo, pierdo la cabeza Maldita bebida, maldita cerveza ¿Dónde voy te encuentro? ¿Por qué no me dejas? Maldita bebida, maldita cerveza Eres mi alegría, también mi tristeza Maldita bebida, maldita cerveza Eres mi alegría, también mi tristeza Así, así Jorge Santiago ¡Salud, salud! Ismael Díaz Monteso Y Miriam Zamora Díaz ¡Por Chicloño! Así, así Así, así Vamos Billy y Lenin Guamán Serquín Con cariño Para Tiago Mauro Guamán ¡Suscríbete al canal!